hola hola qué tal bienvenidos a este increíble canal para las personas que todavía no me conocen y es primera vez que caíces por este vídeo me presenta mi Mujirinaloa van a ver cómo voy a cocinar el almuerzo de hoy hoy estamos viernes 22 de octubre entonces vamos a ver cómo nos van quédense para ver esta locura y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!